Ya asegura el paquete. Listo, ahora le mando el número de mi cuenta. El enemigo está entre nosotros. ¿Qué está pasando? Nos robaron. Por lo que yo entiendo, alguien se metió a nuestro sistema y se robó información valiosísima. Pedrito, moscas que se nos escapa. Pedro, nos van a extorsionar. Súper, Pedro al rescate. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Mesajero? Hacia imbécil. Uy, uy, yo no voy a permitir que su merced y no me falte al respeto. Pedro el escamoso. Mañana 9 y 30 de la noche después del desafío. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de Pedro el escamoso. Segunda temporada. En el próximo capítulo veremos que... En un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Pedro el escamoso. Nueva temporada veremos que... El enemigo está entre nosotros. Al borde de un ataque. La maldad de Pipe llega muy lejos ya que aprovecha la situación de que Fernanda no se encuentra dentro de la empresa. Para así poder robar información valiosísima dentro de la empresa. Pipe una vez que se comunica en una llamada telefónica dice... Ya asegure el paquete. Ahora le voy a enviar mi número de cuenta. Más adelante vemos que Pedro Corral llega a la empresa de Fernanda y pregunta que qué está pasando. Ella le responde que nos robaron. Por lo que entiendo es que alguien se metió en otros sistemas y se robó información valiosísima. Luego de esa información llega a Fernanda y a Pedro Junior que se encuentran en un viaje importante de negocio. Es así que Fernanda le dice a Pedro Junior, Pedro no van a extorsionar. Al final vemos que Pedro cuando está hablando con la empleada aparece Pipe. Pipe mucho atendido le pregunta y qué está haciendo aquí. Pedro le responde yo soy mensajero. Pipe al no creerle nada de lo que le dice Pedro le responde no sea imbécil. Luego Pedro Corral le responde... Uy yo no voy a permitir que su merced me vuelva a contar el respeto. Bueno mi gente esto ha sido todo del video. Espero les haya gustado. Si les gustó dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.